Buenas noches amigos, espero se encuentren muy bien, buenas noches, buenos días, cual sea la hora que están viendo este video gracias por estar pendiente de nosotros, de nuestro video y como ya lo saben pues estamos ahí en pendientes de explicarles todo lo sucedido pero dentro de lo que cabe pues estamos bien y aparte de tener pues tanto dolor, tanta tristeza en nuestro corazón pues no queremos también dejar pasar por alto el día de hoy, una fecha muy importante para mí y Mariela decirles de que pues uno a veces toma decisiones en la vida sin pensar en las consecuencias y todo y pues sin pensar en lo que en lo que pues pueda ser el día de mañana pero ya uno en vez con la soja en el cuello pues ya no se puede arrepentir como dijeron pues comentarles de que el día de hoy quita la fecha 27, sábado 27 de abril decirles de que Mariela y yo estamos cumpliendo nueve años de casados, nueve años de estar juntos y créanme que para mí es una gran alegría siento mucha alegría aparte de también sentirme con mucho dolor en mi corazón por lo que ha pasado pero para mí Mariela es un día especial y sé que no estoy compartiéndoles estas palabras de la manera más alegre que pueda pero pues estoy haciendo un gran esfuerzo y yo le doy muchas gracias a Dios por regalarme tantos días al lado de mi esposa Mariela regalarle a ella también la dicha de tener a mí como esposo porque es gran Coca-Cola yo decirles de que me siento muy contento y agradecido con Dios ya tenemos toda una vida juntos una trayectoria que no ha sido fácil pero siempre la hemos llevado hombro a hombro yo le doy gracias a Dios por permitirme tantos días al lado de Mariela y ya fuera de broma decirles de que como les mencioné aparte de dar mucha tristeza y dolor en nuestro corazón nos sentimos contentos de compartir esta vivencia con ustedes y lo hubiésemos podido hacer mañana o pasado pero lo decidimos hacer hoy que es la mera fecha y así de que es lo que les quería comentar ahí me siento contento dentro de lo que acaban me siento contento gracias a Dios que Dios nos ha permitido una familia muy linda una familia de tres por el momento tenemos planes por allí algo que a futuro se lo vamos a comentar primero Dios y Dios me ha permitido una familia muy linda de lo cual pues no podría quejar jamás siempre hemos tenido pues pequeños inconvenientes no somos perfectos nadie en la vida siempre hay y gustos pero todo se soluciona hablando y también poniendo uno de su parte de la mejor manera así que que amo y que para mí este es un gran motivo de alegría y aquí está también mi esposa Mariela lo cual cante como la el agua pues que pase la desgraciada ¿qué pasa el desgraciado? ¿qué es? ya está sentado porque ya sigue pidiendo lo agarro a la cama que los avise Genesis y los agarra ahí ¿el ching? sí bien bien el negrito el negrito el negrito el prieto el prieto le gusta que lo aparecen así que como estaba comentando ahí René pues yo le traigo este pequeño detalle mire es yo cuando estaba seco no seaba yunco de la figura como que es vestidito ese ajá ahí te quepo con la flor no, 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 no entendí perfectamente ese rené pasa dios la atención así que con mucho cariño pero yo quiero el negro el negro gracias 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 porque este 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 detalle porque es muy lindo y lo recibo con todo mi corazón y lo aprecio mucho sé que se queda se queda poco ante todo lo valioso que usted me ha regalado tanto tiempo todos estos días porque ya estaba comentando no es difícil nueve años no, yo sé que no ha sido fácil para mí no es difícil no es fácil yo sé que no ha sido fácil para mí soportar tanto bien hasta puestas le dieron el tío bien, pues no es fácil soportar la verdad esas cosas así pero ahí va uno con amor y paciencia no, este es algo algo muy bonito este vivir una vida honesta agradecida con Dios conforme ante todo en el hogar hay muchos aspectos que uno muchas veces deja pasar por alto pero también nos dejamos guiar por bases fundamentales que nos enseñaron nuestros padres que es ser honrado los valores ante todo el respeto ante todo tanto que nuestros padres nos enseñaron mi papá nos decía en el hogar si hay una discusión uno no se va a alzar y que la otra persona esté enojada le va a salir peor no si uno es fuego bien me decía mi papá y mi mamá si uno es fuego el otro tiene que ser agua y eso eso sí tiene que ser yo le doy gracias a Dios por poner en mi camino una mujer tan especial como Mariela que se convirtió en una mujer tan importante para mí y le doy gracias a Dios por todo porque esto nos ha unido a más familia ven que hay muchas personas de de la familia de Mariela que me tienen mucho aprecio también nuestros días y su que están los recuerdos ahí están los recuerdos aquí están ahí lo hacemos guardadito aquí está el mío este comentarles de que que pues creo que lo chineamos no ve pues este este miren aquí lo vamos a poner en esta mano va a ver también aquí va a ver y el negro está en ello ya lo hablas a ver que lo quieres que crees nelo miren aquí está miren esta es la prueba miren comentarles de que yo no lo no lo ando siempre conmigo porque yo pues soy muy muy recio pues de mi fuerza mi mano y todo yo siempre miren lo que pasa ve está miren está roto y es sencillito es una latilla creo que no lo mandó arreglar si lo mandé arreglar una vez pero siempre se volvió a el que es suyo quizás es más delgadito que el mío no pero como el más chiquito es más diferente lo lo que hacemos pues usted no va a un joven porque una palo o algo ni yo tampoco pero no una vez tirándome de un carro al lago otra de uno 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 sino que yo como que no lo quiero andar porque hay veces no le voy a negar y supongo que le quedan viendo uno y la mano tiene que rapidito uno disimuladamente va yo me están viendo yo le hago me rasco aquí pues así y así rapidito todas ves pero si tienes razón ya va a ver le hago uno en que sea de alambre así queda maria venga yo también le quiero regalar algo una canción no tengo que regalarte porque muy pobre nací solo esta canción te traigo y el cielo que es para ti ya nunca la había oído sé que mariela te llamas qué bonito nombre tiene chulada gracias bueno así que compartimos esta alegría con los amigos suscriptores con así que gracias a todos por estar pendientes gracias a esas lindas personas que siempre dejan su comentario y que nos apoyan como como pareja mariela 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 siempre comenta que las parejas tan bonitas yo sé que pues no no somos como las menciones no somos perfectos pero sé que muchas personas no tienen no tienen mucho aprecio como pareja y porque como nos llevamos como bromeamos y como como nos comportamos aparte de ese esposo mariela es para mi mi mejor amiga y y es para mi algo muy especial aparte de de lo especial que es del amor el ser mi esposa ser mi mujer tenemos mucha confianza nos bromeamos jugamos y eso es algo que se concibe a base de amor confianza así que despedimos este video bendiciones para todos y nos vemos en la próxima producción producción ahí corta el video por favor corta por favor ya ah no hombre yo soy producción bien pues uno qué es lo que le toca paciencia no hay que comprenderla solamente nos vemos hasta un próximo